¡Suscríbete al canal! 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 como quiera, yo le digo fue un golazo y la pizarra por ahora 1 a 1 Kovacic por Nasusa Mateo Kovacic el tiempo agregado para el central un minuto más es así como llegamos al final del primer tiempo ha descansado y comienza el segundo tiempo nos ponemos la pila siguen iguales Mayer no les gana la paciencia están buscando el espacio y terminan perdiendo la bocha una verdadera pena podrá pasar algo en esta Mario Mateo Kovacic Marcos Turán si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño no ahí veas con opciones de pase Griezmann May bombazo una muy buena tapada del arquero córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ha sacado bien el peligro acá está Francis quiere dar un golpe tiene que depender le pega el arco le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio chau chau papá ahí se le fue buen trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo se logra meter por la banda ahí le está esperando Dembélé pero el arquero logra neutralizar todo esto Kramaric solo 20 minutos le están quedando este partido es en Modric buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada aquí con este la mano controla bien el disparo Antoine Griezmann Griezmann ahí está lo encontraron se viene el gol atentos una maravillosa atajada del arquero se podría hablar de milagro pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el periodo se quiere poner el ritmo en el marcador Francia desde el pie le gira impidiendo que pase la bocha se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le está tirando buen despegue después del tiro de esquina y de ahí le pega termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido pueden cambiar el resultado pelota por el principito se saca la pelota de encima por Nassosa ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos llegó la bocha al área y le rechazan tiempo adicional para un partido que termine igualado después de 90 después de vibrantes 90 minutos ahora le damos un poco más estos dos equipos para que siga la batalla uno de estos buscando el triunfo en el alargue sigue la jugada y ventaja Kramaric acerca el arco rival y las alarmas se activan Lukita Madrid al final el árbitro asesó su silbato tenía toda la intención de dejar jugar amarilla para Francia Marito no tenía otra escapatoria y la monetaron Lukita Madrid viene el arquero que no se comió el engaño si veía bien la pelota y atajó el corner que cubra a Madrid que hasta el corazón del área viene el portero en ese corner esta puede ser esta puede ser estando tan cerca y pareciendo todo tan fácil no puede terminarlo todo tan mal la verdad que se siente frustrado este jugador que mano a mano se acaba de perder el tiempo agregado para el central un minuto más Kramarich entró por puro coraje voy a respuesta de este muchacho por favor eso debe ser un cambio dice el técnico pelota que va la área con ganas le faltó muchísimo para hacer daño se fue la primera parte del tiempo extra vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra y pensar Fernando que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo que equivocado estaba Maier Brozovic el turno de Mateo Kovacic se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido Coman controla muy bien Griezmann la tiene ahí para darle la que han dejado ir por favor ha decidido el entrenador realizar un cambio se van a jugar tres minutos más en esta prórroga Kramaric lleva la pelota bien insume de ataque centro bueno lo puede definir ahí la tiene ojo pero la puede perder se termina el partido Eurocopa empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear un lujo la tajada de Lival Kramitz y la pelota dentro y se prepara para cobrar un penal trascendental la tapa el arquero es bien ese tiro brillante manera de cobrar el penal cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal Griezmann que lo clava desde el penal el pateador que la manda justo por el medio si le pega en el pecho el arquero lo manda con pelota y todo para adentro con toda la presión otra vez Mario con la fortuna de Guillermo de esos grandes momentos que nos deja el fútbol ha sido un partido completo y complejo también dos equipos que han sido dignos rivales por supuesto nos llevaron hasta la última instancia de esta definición han llegado al final de un camino lleno de emociones el momento cumple la coronación del máximo trofeo que se puede ganar en este torneo ahora te digo las dos los dos equipos pueden salir con el frente bien en alto porque anda un espectáculo y no olvida que se puede ganar que se puede ganar de un partido que se puede ganar